Si solo fuera una, pues entonces sospecharíamos solamente de un lado en especial, ya sea un problema de inyectores. Y tengo pues este foco que consume 5 amperios. Listo, ya quedó. Yo puse todo original. Vamos a darle un volteón entonces. Y en algunas ocasiones cuando hay un misfire severo, pues empieza a parpadear la luz del check engine. Lo que significa que el auto ya pasa la prueba de emisiones normalmente. Pues apóyame ahí con un me gusta y si no te has suscrito, suscríbete. ¿Qué tal compañeros amigos de YouTube? Pues estamos aquí con la 2014 Nissan Pathfinder. Si no viste el otro video acerca de la teoría o la clase que dimos acerca de los ajustes de combustible a corto y largo plazo, pues te recomiendo que veas ese video primero, como es que trabajan los fuel trims y como nos pueden ayudar a identificar un problema, una falla en el motor o cualquier otra condición que presente el auto, que no esté trabajando al 100%. Pues bien, pues estamos, ahora vamos a realizar ciertas pruebas a ver, llegar al problema, ¿no? Buscar la pieza que nos está dando el problema, el sensor o cualquier otra cosa que sea. Así que pues estamos aquí en los fuel trims a corto plazo, banco 1, banco 2. Ya eso explicamos en el otro video y pues también aquí ya explicamos acerca de la mezcla estequiométrica. Y pues ahí tenemos de nuevo como referencia pues la mezcla, mezcla pobre, mezcla rica. Entonces pues yo ya me he tomado el tiempo, quiero ahorrar un poco pues de ese tiempo, ¿no? Pues ya he verificado aquí las líneas por si acaso hay una entrada de aire en el múltiple de admisión. He usado este brake cleaner. Hay otros fluidos que podemos usar también, no solamente ese, ese es en mi caso. Pues he verificado todas las líneas, todo está conectado correctamente. He sacado toda esta parte de aquí para verificar. Así que pues el paso que estoy haciendo en este momento como segundo paso, pues he conectado allá un adaptador para verificar o chequear la presión de gasolina. Así que pues aquí tengo ya el manómetro. Y como podemos ver, pues ahorita está ahí a 20 PSI. Así que pues lo conecté yo hace rato, abrí el switch, lo dejé así y pues ya como 20 minutos lo dejé así a ver si bajaba. Llegó como a 31, 30 por ahí así y ahí ha bajado. Así que pues ahorita lo vamos a encender, vamos a verificar y vamos a ver si todavía tenemos aquí los ajustes de combustible en positivo. Bueno, vamos a encenderlo. Por lo que veo, pues creo que va a presentar la falla de nuevo. O al propósito, pues creo que eso no lo mencioné para los que están viendo este video y no han visto el otro. Pero como les dije, les recomiendo que vayan a ver el otro primero. Pues el auto presenta problemas de inestabilidad en el motor. Empieza ahí a temblar, a temblar. Y a veces cuando ya está caliente o en frío también lo llegaba a hacer. Cuando yo lo moví un par de veces de su lugar. Pues entonces vamos a ver. Empieza ahí a temblar demasiado y ya luego se estabiliza poco a poco. Hasta que agarra su... Ahí se ha normalizado ya el RPM. Bueno, vamos a ver allá enfrente. Veamos cómo están los... Los mezclos de combustible. Están todavía en positivo. Están a 25, banco 1 y banco 2. Y como lo mencioné en el primer video, amigos, pues aquí es más sospechoso que sea un problema de gasolina. Me refiero a bomba de gasolina o presión de gasolina. Ya que pues el problema se está dando en los dos bancos. O sea, en las dos cabezas, adelante y atrás. Si solo fuera una, pues entonces sospecharíamos solamente de un lado en especial. Ya sea un problema de inyectores. Que también les tendríamos que hacer esa prueba de inyectores. Esta prueba yo la estoy haciendo de este modo. A mi manera hay otras formas. Incluso pues quizás en otro video pues también veamos el uso de la pinza amperimétrica. Para medir el flujo de corriente o el amperaje que sale para la bomba de gasolina. Ahorita les voy a enseñar allá en la... En el programa de Prodemand. Cómo podemos hacer esa prueba. Entonces, a primera instancia lo que tenemos que verificar. Pues es la presión de gasolina. Una vez que ya hayamos verificado la presión de gasolina. En este caso no pasa la prueba. Si en tu caso pues pasa la prueba, está dentro de la especificación. Pues entonces ya podríamos sospechar de un problema de un regulador de gasolina. Que ya los mostré en el video anterior. Que está allá uno. Y el otro, o está allá atrás, no lo alcanzo a ver. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a ir a ver la especificación. Vamos a ir ahí al... A Prodemand. Está ahorita menos 30... Está como a 28. 28 PSI. Pues bien, estamos aquí en Prodemand. Ya agregué aquí la palabra Fuel Pressure. Y pues aquí tenemos estos recuadros ahí. Especificación. Clickeamos ahí. Nos vamos hacia abajo. Y aquí nos encontramos con estas letras amarillas. Que pues es la presión de gasolina. Vamos a ver la especificación. Ahí está. Seguimos este recuadro. Y nos manda ahí la especificación. Que dice que... Tiene que estar... A 51 PSI en aero. O en marcha mínima. O ralenti. Como ustedes le quieran llamar. Entonces en aero. Debe de estar a 51. Y como ustedes vieron allá. Está fuera de especificación. Está a 28 PSI. El motor corriendo en marcha mínima. Entonces a primera instancia hace pensar como que la bomba está mala. ¿Correcto? Entonces pues aquí no hay otra pregunta que... No hay más preguntas. Es... Hay que cambiar la bomba de gasolina. Vamos a enseñarles otra parte de lo que nos enseña aquí este programa de Michelin Demand. O Pro Demand. Nos vamos a este apartado que dice Fuel Pressure Regulator Replace. Y aquí vamos donde dice Guía de Componentes y Pruebas. Cliqueamos ahí. Entonces aquí. Déjenme ver. Ah, sí. Es aquí. Esta prueba la vamos a ver en otro video amigos. Cómo usar la pinza amperimétrica. Y esa es la que nos va a ayudar también a identificar un problema en bomba y gasolina. Entonces pues aquí nos da un ejemplo cómo se tiene que ver la gráfica. Y ahí pues tenemos la pinza amperimétrica. Es una fotografía. Incluso es de Snappan. Miren. Entonces pues esta prueba también la vamos a ver pronto. Miren. Ah, por ejemplo. La mayoría de bombas de gasolina corren a 5.000 o 6.000 revoluciones por minuto. Si está abajo de 3.000 revoluciones por minuto. Entonces ahí se considera que pues ya la bomba de gasolina está mala. Y es necesario reemplazarla. Lo que me sorprende de este carro. Cómo es posible con 50.000 millas. O sea, se considera un millaje bajo. Pues que ya la bomba de gasolina esté dando problemas. Para cuando hagamos este video, amigos. Pues ahí creo que es necesario ocupar un poco la calculadora. Hay que hacer unas matemáticas para lograr encontrar este número. Que son las revoluciones por minuto de la bomba de gasolina. Dejen me ir más para abajo. Sí. Pues sí. En este caso, por ejemplo, esta Nissan, miren. El flujo de corriente o el amperaje que consume es cerca de 5 amperes o amperios. Entonces, pues ahí es otro dato importante en este auto en especial. Es lo que me gusta de Pro Demand que pues nos da, no sé, siento que me da, al tiempo que lo he usado, siento que me da más información. Y más abajo también nos dice que podemos hacer una prueba con un transducer conectado a una línea de gasolina. Este también es otra manera de probar también la presión. Pues bien, si igual esto está en positivo, la computadora en este momento pues está agregando más gasolina para compensar esta situación del System to Lean o mezcla pobre. Vamos a ver aquí, sigue igual. Así es, está 28 PSI. Bueno, vamos a apagarlo un rato y vamos a ver si este baja. Si también hay fuga de presión que incluso también al momento de apagarlo pues incluso también podemos tener una fuga de presión en los inyectores o en los reguladores o en la misma bomba de gasolina, en el ensamble de la bomba de gasolina. Voy a hacer otra prueba también para verificar, no creo que sea necesario, pero les voy a enseñar esta. Aquí tengo para bloquear totalmente la línea de combustible. Entonces lo que voy a hacer pues la voy a desconectar de allá del riel. De allá y voy a conectar este para que solo me llegue aquí. Eso también es otra manera de verificar la caída de presión. No es necesario este paso, pero lo voy a hacer porque pues para descartarlo también, para que ustedes vean también que es otro tip muy bueno al momento de revisar presión de gasolina. Ok, pues tengo aquí ya la conexión. Este tubo yo lo he comprado en AutoZone y lo he cortado por mitad para hacer estas pruebas así. No creo que va a ser necesario comprarme un set nuevo para revisar presión de gasolina. Este set ya es muy viejito, pero todavía sirve. Entonces pues lo vamos a poner aquí en la línea principal, aquí y directo al manómetro de presión. Ok, ya la tenemos conectada. Estamos esperando a la máquina que se conecte al módulo de computadora del motor. Pues así queda. Entonces vamos a activar desde este escáner la bomba de gasolina. Si no tienes una máquina como esta, bueno ya en el mercado hay muchas máquinas que activan componentes. Como en este caso que tenemos funciones especiales y activación de componentes. Si no tienes eso, pues igual puedes crear un jumper wire que es un cable directo de batería al fusible que va a la bomba de gasolina. Obviamente pues tienes que estar seguro a dónde lo vas a conectar. Si no, también hay unos relays que ya están preparados solo para meterlo en su posición y activa ese componente directamente. Entonces pues en mi caso voy a usar esto, es de gran ayuda y vamos a activar componentes. Y aquí tengo varias opciones, voy a buscar algo referente a bomba de gasolina. Aquí está, si ven este, relay fuel pump. Entonces, clicamos aquí. Ahí está. Oh, ya me había mandado acá. Pues nos dice que si queremos ver algunos datos en vivo, pues... No, no lo activé. Permítanme. Ahí está ahora. Oh, creo que si me mandaba activar algunos, ver datos en vivo, pues no. Bueno, ya estamos aquí adentro. Pues ya aquí tenemos la función para activar ese relay que activa la bomba de gasolina. Entonces aquí lo tenemos. Vamos a ver cuánto está ahorita. Yo abrí el switch. Y pues tenemos 10 PSI. Vamos a traerlo para acá, para que esté más cerca. No quiero doblar tanto esta manguera que ya es viejita. Está un poco tostada. Aquí lo voy a dejar. 10 PSI. Vamos a activar el componente. Activar. Ahí se escucha el ruido del relay allá en la caja inteligente. Vamos a ver. Y sí, sí subió la presión. La mitad, pues son, yo creo que cerca de 25 PSI. Igual sigue estando fuera de rango, fuera de especificación. Amigos, pues no hay más preguntas. Vamos a cambiar la bomba de gasolina. Les recomiendo que, pues, la cambiemos el full assembly. Le llaman aquí el que viene todo incluido con el flotador y todo. No queremos que el flotador nos dé otro problema en el futuro. Y estas también dan problemas de, de, el medidor de gasolina. Ya sea el problema aquí en el tablero, pero muchas veces es el flotador el problema. Entonces, pues mejor vamos a cambiarlo todo completo. Desactivamos esto. Y vamos a ver ahorita, a ver si bajó la presión como hace rato. Entonces, ya una vez que instalemos la, la bomba de gasolina, pues vamos a verificar de nuevo los ajustes de combustible. Y, pues vamos a traer esa segunda parte del video. Ya pasaron como 3 minutos. Vamos a ver. Miren cuánto bajó de presión. Pues bien, va, vamos, nos vemos en un rato. Entonces, la bomba de gasolina se encuentra aquí. La mayoría de estas Nissan Pathfinder se encuentra aquí del lado izquierdo, en el asiento de atrás. Así que, pues vamos a levantar aquí esta alfombra. Aquí se encuentra. Vamos a hacer un poco de espacio. Ahí, ahí está. Entonces, voy a sacar estos moldings para tener espacio. Aquí están los modelos viejos, pues también van aquí mismo, pero no llevan esta. Tapa. Hay que cortar ahí el metal con algo para cambiar esas bombas en los modelos más viejos. Pues aquí están. El paso siguiente que vamos a hacer para verificar, pues que el conector esté en buenas condiciones y su cablería, pues vamos a verificar aquí el cable de corriente que viene desde la caja de relays. Más bien dicho, más bien dicho de la caja inteligente en este caso. Y pues aquí tenemos el cable negro. También vamos a verificar su integridad. Esto, amigos, lo podemos hacer de varios modos. En este caso vamos a aplicar, pues, un paso sencillo. Creo que es uno muy fácil. He visto algunos colegas que también lo usan. Así que vamos a verificar con una lámpara de pruebas. Vamos a verificar eso. Entonces vamos a conectarlo. Tengo aquí esta herramienta. Esto es para hacer esta prueba. Jalarlos desde ahí atrás hasta acá, la parte frontal de la cabina. Y tengo, pues, este foco que consume 5 amperios. Entonces ya con eso podemos verificar la integridad de esos cables. Y, pues, ya con la ayuda de este foco, amigos, pues, en este caso, o también para hacer la conversión a la potencia de consumo, pues, son 60 watts que consume este foco. Entonces va a ser de gran utilidad porque estas bombas de gasolina usualmente consumen más de 5 amperios. Entonces es una excelente manera de revisar eso. Entonces vamos a conectarlos. Listo, así queda. Usualmente los cables de la bomba de gasolina que alimentan, pues, el motor son dos cables gruesos. Si no está seguro, pues, ya toca que verificar el diagrama. En este caso, pues, son los, el cable blanco y el cable negro. Ya los tengo conectados ahí, así que los voy a llevar para allá. Esta prueba no la debemos brincar. Tenemos que hacerla para conocer la integridad del, pues, de la cablería. Así que vamos para enfrente. En este caso, en especial, amigos, pues, la bomba es alimentada directamente de la caja inteligente de fusibles. No es como en otros autos que es controlado por un módulo. Pues, ya en este caso sería diferente esta clase de prueba. Pero en este caso, en especial, pues, va a ser muy fácil. Pues, listo, ya lo tengo aquí conectado. Pues, el negro con el negro. Rojo con rojo. Y, pues, con esta prueba, amigos, vamos a descortar posible fuga de corriente o caída de tensión. Caída de voltaje. Entonces, pues, si el positivo tiene un problema, no va a iluminar al 100% esta lámpara de pruebas que tenemos. Que tiene un consumo de 5 amperios. Y lo mismo en el cable negro, que sería el negativo. Igual, si hay un falso contacto a tierra, que esta tierra viene de chasis. Entonces, también nos va a generar un problema en la bomba de gasolina. Y, pues, con esta prueba lo vamos a ver también. Si en caso de algo que no luce, entonces ya veremos y verificamos. Hacemos ciertas pruebas. Prueba de resistencia en este circuito. Prueba de resistencia en este otro circuito. Pues, hasta encontrar el problema, ¿no? Así que, pues, vamos a hacer esta prueba. Vamos a darle marcha al auto. Aprezamos el freno para que dé a arrancar. Y, como podemos ver, pues, hay bastante luminosidad. Creo que alumbra bastante bien. Vamos a hacerlo una vez más. Muy bien. Entonces, pues, con esta prueba tan simple ya vamos a descartar un posible fallo en el conector. Y, pues, obviamente en su cablería y todos sus circuitos. Así que, pues, vamos a hacer... Voy a tratar de... A ver si me queda tiempo de hacer esta prueba con osciloscopio. Vamos a hacer ahí el uso de unas tablas. Hacer alguna matemática. Aplicar, pues, la ley de los watts. En este caso, pues, voltios incluso. Amperios y eso. Y a ver si podemos traerles esa información. Quizás en otro video, pero tengo la oportunidad de grabarlo hoy, pues, lo vamos a hacer. Entonces, pues, por lo tanto, vamos a esperar la pieza y vamos a ponerla. Y, pues, vamos a hacer la prueba de los ajustes de combustible en el escáner para que ustedes vean. Y también, pues, vamos a hacer la prueba de presión de gasolina. Listo, compañeros. Ya tengo aquí la bomba de gasolina nueva. Así viene. El full ensamble, que le llaman. Toda ensamblada. Pues, ya tengo esta de fuera. Ya nada más es ponerla e instalarla. Y después de esto, pues, vamos a hacer las pruebas que tenemos ya a confirmar todo lo que hemos hablado ahora. Compañeros, recordando un poco lo que tenía este auto, los síntomas eran que, pues, cuando prendía, empezaba ya a temblar, a temblar. Y ya luego se estabilizaba y teníamos la luz prendida del check engine con los códigos random misfire P0300 y un misfire en el cilindro número 2 con el P0302. Entonces, pues, vamos a hacer la prueba. Ya reemplazamos la bomba de gasolina. Tenemos ahí de nuevo el acoplamiento ahí de la tubería de gasolina. Lo tenemos ya aquí en el probador, en el manómetro. Ya he abierto el switch varias veces para que suba. Lo prendí un ratito y ya lo apague. Así que lo tengo aquí. Subió la presión hasta cerca de 50. Vamos a prenderlo un rato y vamos a ver aquí los valores. Entonces, vamos a prender el auto. Y ya no se escucha como antes. Vamos a ver allá enfrente nuevo. Se escucha muy quedito ahora. Ya no está temblando como antes. Vamos a ver la presión de gasolina. Oh, wow. Pasado de 50. Recuerdan la especificación del fabricante. 51 PSI de presión en marcha mínima. Pues ahí está pasadito 51 honestamente. Pues ahora con esta prueba estamos confirmando que ahora la bomba tiene suficiente presión. Esa es la especificación. Esa es la especificación. Entonces, estamos bien. Vamos a ver ahora los ajustes de combustible a corto y largo plazo. Vamos a ver. Están corriendo ahorita. Banco 1. 7, 3, 9, 4. Ahí está ajustando. Ahorita en este momento el auto está frío, amigos. Así que lo que está haciendo la computadora es inyectando un poco más de gasolina para que el auto o el motor caliente más rápido. Lo que voy a hacer, pues voy a quitar ya esto. Ya comprobamos ahí la presión de gasolina. Voy a poner todo original como estaba. Entonces nada más vamos a enfocarnos a lo que son los fuel trims aquí con el escáner. Y vamos a darle una vuelta para ver si los valores cambian. Si permanecen los ajustes a largo plazo en cero. Pues bien, miren. Ya lleva 10 minutos y no ha bajado mucho la presión. Ha bajado como dos rayitas. Listo, ya quedó. Ya puse todo original. Vamos a darle un volteón entonces. Ya está calentando. Ya casi llega a temperatura normal. Listamos los ajustes. Bueno, ahí están variando todavía. Vamos a darle la vuelta. Se siente bien. No está fallando. Y vamos a estacionarnos. Vamos a ver los valores. Ya la manejé como 20 minutos. Yo creo que hasta este auto ya se ha puesto listo para inspección. Yo creo que ya pasa la prueba de emisiones como si nada. Vamos a verificarlo en un rato más. Entonces, pues aquí están los valores de los ajustes de combustible a corto plazo. Y están dentro del rango. Este es el banco 1. Ahí está. 2.3, 1.6, 1.8, 1.6, 1.8, 1.8. No pasa, o pasó ahí un poquitito de 3. Entonces, está dentro de la especificación. Está corriendo muy bien ahora el motor. y los ajustes de combustible pues permanecen ahí en cero entonces pues hasta este momento el auto está trabajando muy bien entonces pues como es que juzga la computadora en el momento que se prende la luz del check engine pues aquí después de que pasa el 20% o 25% en algunos carros no tengo ese dato al 100% entonces ya cuando pasa esa cifra es cuando aquí vemos la luz del check engine y en algunas ocasiones cuando hay un misfire severo pues empieza a parpadear la luz del check engine en este momento pues no ha aparecido como les mencioné ya lo llevo manejando un buen rato está trabajando muy bien entonces ahí está lo que queremos ver un ajuste de combustible en perfecto estado ahí está entonces incluso puede estar en menos 25 o más 25 y ven ahí pues yo le pongo este reloj así para poder verlo como lo habíamos visto desde el inicio que brincaba hasta 25 y de repente se ponía en cero vamos a ver ahora apagando el auto que es la falla que hacía realmente la hacía más cuando estaba parado y lo volvíamos a prender entonces ya lo apagamos vamos a prenderlo y prende ahora de una no 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 está ahí como ta 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 y después se estabilizaba bueno igual pues pues perdía presión ahí en la en el sistema de combustible hacerlo una vez más muy bien ya no lo hace bueno ya revisando aquí en el taller el estado de del auto a ver si pasa la prueba de emisiones ya no hay check engine ya no tiembla el motor el problema se ha solucionado vamos a verificar aquí en la máquina aquí estamos en vamos a ver el estado del auto y aquí nos manda estos datos pues códigos encontrados 0 monitores completos 8 incompletos 0 lo que significa que el auto ya pasa la prueba de emisiones normalmente si tuviéramos aquí motores incompletos sería 1 2 o 3 o los mismos 8 que tenemos acá entonces no estaría listo para pasar la prueba de emisiones estos monitores pues ya sería un monitor de catalizador un monitor de IVA un monitor de sensor de oxígeno y muchos otros así que si te gustó el vídeo amigos pues apóyame ahí con un me gusta y si no te has suscrito suscríbete nos vemos en un próximo vídeo